muy buenos días mi gente bella mi gente hermosa sean bienvenidos a mi canal cocinando con amor recetas en esta mañana de hoy les traigo una deliciosa receta fácil y muy sencilla vamos a preparar unos huevos revueltos con ajo y cilantro entonces necesitamos aproximadamente cinco huevos no son tan pequeños voy a utilizar 5 manojo de cilantro ya bien lavado bien desinfectado y tenemos cuatro dientecitos de ajo grandecitos necesitamos un cuartico de leche necesitamos pimienta molida también necesitamos tres cucharaditas aproximadamente de aceite de oliva pensamos picando los cuatro dientecitos de ajo bien menuditicos me gustaría saber de dónde me miran para enviarles un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes y si esta receta les gusta por favor los invito a que se suscriban le den clic en el botoncito rojo y ativen la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos vamos a comenzar a picar también el cilantro bien menuditico ya tenemos el cilantro finamente picado tenemos los cuatro dientecitos de ajo bien picaditos en plato vamos a comenzar a romper los huevos uno por uno por si alguno sale malo como he explicado en otros vídeos anteriores para no ir a dañar lo que estamos preparando si sale uno malo se daña todo pues el otro salió bueno ya tenemos los cinco huevos vamos a añadir la leche añadimos el ajo ya estaba bien picadito añadimos la sal añadimos la pimienta molida añadimos el cilantro batimos muy bien muy despacito para que no se los vaya arriba en una sartén antiadherente vamos a agregar tres cucharaditas aproximadamente de aceite de oliva una dos y tres por aquí vamos a añadir ya los huevos ya está el aceite bien caliente que se sequen un poquito y luego vamos revolviendo estos huevos van a quedar súper delicioso se los recomiendo que los preparen son muy ricos fácil económico sencillo no tiene mucho trabajo observen cómo están quedando estos deliciosos y maravillosos huevos revueltos con ajo y cilantro espero que lo preparen me gustaría saber con qué lo acompañarían estos deliciosos y maravillosos huevos revueltos observen cómo quedaron estos ricos y deliciosos huevos vamos a proceder a emplatar y a disfrutar de este maravilloso desayuno ya emplatamos nuestros ricos y deliciosos huevos los acompañamos con galletitas al team me gustaría saber ustedes con qué lo acompañarían me gustaría que los dejen en sus comentarios yo les estaré respondiendo a cada uno de ustedes cada comentario y si les ha gustado esta receta los invito a que por favor se suscriban a mi canal le den click al botoncito rojo y activen la campanita para que youtube les informe cada que suba un nuevo videito los vemos en una próxima oportunidad hasta aquí el día de hoy chao chao una eternidad más tarde mañana mañana sin falta fin fin